Amigo Valente Allá en mi aguasarja lo voy a esperar Pa' echarnos una chela, un trago de mezcal Estaremos un rato para celebrar Después yo lo llevo a su pueblo natal Seguiremos tomando para celebrar Allá en su pueblito de Comate, Nanchal De allá hasta Acapulco vamos a parar Llegamos al Renan donde es su carnal Seguiremos cantando canciones de verdad Cantando corridos y cumbian pa' bailar Quiero que se cante sus lindas canciones Lo mismo que quiero también yo cantar Cantaré canciones para recordar Canciones que siempre me hicieron llorar La de mi derrota, las chapas también Y otras canciones que me hicieron llorar También el guapango que es para bailar Es lo que deseo poderles cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!